Hola muy buenas a todos, bienvenidos a Balthor Games a un nuevo juego, Don't Starve, no te mueras de hambre Y bueno, estoy un poco nervioso porque voy a intentar hacer un gameplay tutorial de este juego Ya que es un juego que... bastante guapete, porque estoy jugando últimamente ya que como no tengo mucho tiempo Pues... este juego es lo bueno que tiene, que le echas una hora, te quedas a gusto, te lo pasas bien y listo Así que bueno, hace mucho tiempo que no grabo vídeos, estoy ahora un poco más liadete Pero bueno, si estáis viendo este vídeo, quiere decir que la serie está completa Es decir, yo intentaré jugar, intentaré hacer más bien tutorial más que gameplay Porque gameplay, muchas veces como me estáis viendo, este juego consiste en recoger, 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 recoger Sobre todo comida, para no morirte de hambre Y quizás en algún momento puede ser un poco coñazo, pero bueno Empezando, empezando, ¿qué puedo decir de este juego? Porque es un survival, es un sandbox, en plan, los sandbox son los que puedes hacer lo que te salga del... De donde... de la nariz, y voy a decir... de la nariz, que puedo hacer lo que te salga de la nariz Y pues se trata de aventura supervivencia Así que... de recoger objetos, de craftear... Es un juego bastante sencillo, pero con cosas muy interesantes En continua evolución, en teoría es un juego indie Pero se está haciendo bastante famosete Yo me lo compré en Steam, nada más salido Y la verdad que... que no me arrepiento La verdad, no me arrepiento de haberme gastado 14 euros Y bueno, y para el que no quiera gastarse el dinero, pues... Echarle imaginación Pues bueno, os voy a comentar un poquito como empezar y sobrevivir, pues... Los tres primeros días Yo creo que el tercer día dejaré de grabar y empezaré un nuevo capítulo Y bueno, como estáis viendo, estoy cogiendo hierba Flores, ramitas y comida varia Por ejemplo, las... las fresitas estas, las... Las berries, que son como las frambuesas El frambuesa, arándanos, más bien Pero bueno Y bueno, a mí siempre me gusta coger 12 flores Aquí tenemos un spawn de araña No es... no es normal que aparezcan justo al empezar Pero bueno, aquí me han aparecido Y ahora sí me acerco Pero ya tiene que salir un araña ¡Ah! Ahí está Es que el juego tiene mucha gracia Bueno, los gráficos son muy peculiares Pero a mí, la verdad que... Realmente me gustan muchísimo En plan de... no es lo normal Pero bueno... Vamos a seguir cogiendo... Un poquito, por ejemplo Ya tengo 12 pétalos de... de flores Me va a decir de rosa Y bueno, consiste en craftear y en sobrevivir Entonces, una cosa muy importante aquí Tenemos... La... el índice de comida El cual va bajando continuamente Y cuando llega a cero, mueres Otra cosa que me gusta de este juego Bueno, voy a seguir bien Mientras hablo, voy a seguir cogiendo objetos La cosa que me gusta de este juego Que cuando mueres Adiós mundo En plan... Es modo hardcore sí o sí Jeje Y está bastante guapo porque... Luego ya veréis que la cosa se empieza a complicar Y bueno... No quiero... Descubrir nada Nada futuro Pero bueno, tenemos... Indicador de comida La cordura En plan... Te vuelven loco Jeje Y está muy guapo cuando te vuelven loco Y luego la vida que... La vida no te baja Salvo que te... Que te peguen O te comas algún alimento Que te haga bajar la vida O algún alimento envenenado Como pueden ser las setas Pero bueno, a mí... Siempre me gusta hacerme... Esto al empezar El Garland El gorrito de flores ¿Por qué? Porque automáticamente Aparte de que está muy chulo Ahí el gorro de flores Jeje Es que tiene mucha gracia el juego No me jodas Pero bueno... Eh... Modo Gaylord On Con mi... Con mi... No sé cómo se llama Corona de flores Y bueno... Y eso es lo que hace Que la cordura me va aumentando En cada minuto Creo que es uno o dos Pero bueno... Lo más importante es que no te baja Y bueno... Como podéis ver Se está haciendo más oscuro Espero que se grabe bien Porque... No lo he probado He hecho alguna prueba Pero en este... A este nivel de día no he llegado Pero bueno... Se va haciendo... Oscuro ¿Y qué pasa cuando llegue aquí? Pues es de noche La noche es decir Que tiene fases lunares Ya lo explicaré eso Con más detenimiento Pero bueno... Lo más importante es que Antes de que llegue la noche Que por cierto Yo estoy cogiendo aquí Muchas... Muchas cositas Pero... Necesito una piedrecita Para hacerme un hacha Ah mira... Aquí la tengo Un flint Una piedrecita Esto... ¿Vale? Pues mira... Voy a craftear aquí el hacha Que como podéis ver Es una ramita Y un flint ¿Vale? Y con esto pues... A talar Que raro Coger madera en un juego de supervivencia ¿Desde cuándo? Pero bueno Está muy bien Y con esto ya me puedo hacer la hoguera ¿Por qué? Porque diré ¿Pero qué pasa si llega de noche? Da igual No pasa nada No Viene el hombre del saco El hombre Eso que de pequeño decían Si no te duermes Viene el hombre del saco Y te lleva Pues... Aquí realmente Ocurre eso Y como no queremos que ocurra Pues... Nos tendremos que hacer una pequeña hoguera Tendremos dos opciones Ahora las veremos Cógetelo Tenemos dos opciones En plan Hacer una hoguera Básica Luego está la hora de la... De piedra O una antorcha El problema de la antorcha La antorcha La antorcha Tiene una ventaja Y un inconveniente La ventaja Es que te puedes mover Y puedes seguir recogiendo cositas Mientras es de noche El inconveniente Que es la locura O la cordura Te va a bajar De manera bastante espectacular Entonces Si no tienes comida Que luego te la recuperen O un saco a dormir Por ejemplo Pues yo recomiendo Plantar tu hoguerita Cocinar todo lo que tengas Porque prácticamente Todo se puede cocinar Aunque sea a un nivel básico En plan Tú haces la hoguera Y cocinas Bueno Si le das a tabulador Abres el mapa Y como podemos ver Hay diferentes zonas Esta así más clarita Es bosque Esto es bosque oscuro O bosque malvado Y esto es sabana Tiene diferentes biomas Está muy bien La verdad Y bueno Vamos aquí A mí siempre me gusta Ponerme Al lado de dos árboles O más Para plantar aquí Vamos a buscar aquí Aquí Me voy a poner aquí Que no sé si llegará Pero bueno Nos ponemos aquí Hago el campamento Y luz Ahora veremos Que dentro de nada Se va a hacer de noche Es decir que el reloj Cada día dura 8 minutos ¿Vale? Es decir Cada triangulito De estos Son 30 segundos Son 16 en total Y 16 triangulitos A 30 segundos Pues 8 minutos Está muy bien Saber eso ¿Por qué? Porque la noche Como veis Esto es la fase lunar Ahora es luna nueva En plan No hay luna Y como veis Dura 3 sticks En plan Un minuto y medio Dura la noche Eso va variando Según va cambiando El ciclo lunar O la estación Porque también tiene estaciones Es un juego muy muy interesante Entonces Vamos a cocinar esto Ahí lo ponemos al fuego Con un machote Venga Al cocinarlo Lo que conseguimos Es que nos recupere Un poquito más de vida Y aparte Que también nos recupere Vida En plan Los objetos básicos Pues con eso se consigue Pues lo que estoy diciendo Vamos a seguir cocinando Dame las semillas Aquí todo se cocina ¿A flores? No, esto es para fuego Vale Pues Como podéis ver El fuego Se va Gastando Y como no queremos ver Lo que ocurre Cuando nos quedamos a oscuras Pues vamos a echarle Un tronquito más Ahí, venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Y nada Y ahora ya Puedo esperar Unos 10 segunditos Y nada Y hemos sobrevivido El primer día Coño Me cago en... En serio No me jodas No me jodas araña No me jodas Es que Lo que no sé ¿Por qué cojones? He aparecido al lado De un espandaraña Pero bueno Y nada Segundo objetivo Picar piedra Para picar piedra Necesitamos un pico Que raro también, eh Un pico hacha Pero bueno Vamos a picar piedra Y aquí ya es un poco de suerte ¿Por qué? Porque Eh, no Me ha salido esto Caca Y esto Bien No es caca Aquí Una de las cosas Que más me gusta de este juego Y es que Nada, 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 nada Absolutamente nada Sobra En plan Puedes coger Mil piedras Que llega un momento Que tienes que coger más Puedes coger mil de comida Que llega un momento Que te amueles de hambre Y bueno Y estas piedras Que se Mierda Un pollo En teoría no te atacan Son neutrales Pero hay algún que otro bug Esto lo que La gold nugget Es lo que mire Loco Bien La gold nugget ¿Por qué queremos eso? Porque Como podéis ver aquí Craftear En teoría tenemos Diez pestañitas Pero ahora Tenemos unas pocas Y como podéis ver Están bloqueados Es decir Los crafteos Están bloqueados Y hay que descubrirlos En plan Hay tres tiers En plan Tres niveles de dificultad Este viene Este viene a zurrarme El cabrón Hijo puta Si no te he hecho nada Pues bueno Vamos a comer Que haría muy feo Que muriera de hambre En el primer capítulo Ahí 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 Y ahí Ya que has comido La zanahoria Pero bueno A mi me gusta Encontrar sabana Esto es Zona Esto es No era sabana Antes he dicho que era sabana Pero no es Zona de rocas En plan Se llama rockland O algo así El bioma este Pero a mi me gusta Encontrar lo que es la sabana ¿Por qué? Porque hay muchos conejos Y con las trampas Que se ven aquí Pues podemos capturar Unos cuantos conejitos Y es básicamente Una fuente continua De comida Mientras voy buscando La sabana Pues seguimos cogiendo Diferentes recursos Sobre todo Al principio Coger mucha hierba Y coger muchas ramitas Y toda la comida Que veáis Toda Absolutamente toda Si llega un momento Que no Que no os entra en el inventario Coméosla Y coger lo nuevo A ver Flores no Quiero por ahora La corona va bien La corona Bueno Otra cosa que explicar Si es que tengo Mil cosas que explicar Me he preparado un pequeño guion Pero bueno Ya sabéis como va esto Mira Esto es la sabana Aquí estamos La sabanita Lo que yo estaba buscando Y bueno Podemos aquí Ver tres biomas Sabana Bosque oscuro Bosque normal Así que posiblemente Planta aquí mi campamento Para tener un poco de todo Y vamos a buscar conejos ¿A quién no le gusta Encontrar conejos? ¿A qué? ¿Visto? El conejo Si te acerca Uf, uf Casi lo Corre más que tú No lo puedes atacar Entonces Hacemos esto Colocamos la trampa Y vamos a ver si Venga, venga, venga Atrápate Y se atrapa Un poco tonto Bueno Ahora mismo no tengo Mucho hueco Pero bueno Vamos a hacer Aquí una trampita más A mí siempre me gusta Colocarla cerca de los De los agujeros En plan Esto ya ha caído otro Son un poco tontos Estos conejos Bueno Vamos a colocar Aquí unas cuantas A ver si puedo colocar Otra Así Vamos a colocarla aquí Que siempre cae Incluso Ahora Cuidado con las ranas Las ranas si te atacan Coño Me están tocando Un huevo de bicho Normalmente Ya digo He jugado mucho Y es muy muy raro Encontrarte bichos Que te ataquen Sobre todo en el día 2 Luego empiezan A spawnear más Spawn Si Spawnear Pero Ya digo Vamos aquí Ponemos la trampita Vale Pues yo creo que esto Es suficiente Vamos a seguir Cogiendo Madera Me interesa Coger madera ¿Dónde está la charachote? Aquí Bueno Ya no sé ni lo que está explicando Pero bueno Otra cosa hay que explicar Como veis El arma O las herramientas Se van gastando Conforme la vas usando Eso está muy bien Aparte tienen muy poquitos usos En plan Cada tic es un 1% Luego están las armas doradas Que duran más No cortan más rápido Ni nada Simplemente duran más Cogemos semillas Vamos a cortar aquí Un poco de madera ¿Por qué? Porque lo que quiero es hacerme Un cofre Para ir guardando cositas Así que vamos a coger Toda la madera Bueno Estas son las piñas ¿Vale? Que sirven para plantar árboles Aquí Podéis ver Y se planta así el árbol Ya haré una plantación Una plantación de árboles Porque los árboles Son muy importantes Aparte de la madera Luego te dan el charcoal Ya explicaré cómo Pero bueno Es muy fácil Lo adelanto ya Es con fuego Es decir Tú vas a un árbol Le hace flash Te incendias De vez en cuando mueres También por el fuego Sobre todo si te pilla En una zona rodeada de bosque Y no eres muy avispado Pero bueno Y nada Y sobrevivir 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 Coger objetos Coger todo lo que veáis Cazar todo lo que veáis Y es muy sencillo Muy sencillo Pero que llega un punto Que yo realmente A veces me he sentido agobiado Porque Cazar mil conejos Me volvía loco Los conejos Se vuelven negros Ya no te dan comida Bueno Un desastre Pero bueno Ah bueno Que no lo he explicado Me cago en la leche Como veis Mierda Se me ha roto el hacha Vamos a hacernos otra Es lo bueno que tiene Esto no tienes que crear Nada de mesa de crafteo Ni nada Minecraft Simplemente lo crafteas Y listo Pues bueno Como veis Como podéis ver Hay objetos Verdes Y objetos Normales Sin ningún color Adicional Me quedan 30 segundos Un poquito más Para que salga de noche Así que voy a talar esto Y voy a plantar ya El campamento Y los verdes Es todo lo que es la comida ¿Por qué es verde? Porque tiene una barrita Y como podéis ver Empieza a bajar Luego se vuelve amarillo Luego rojo Y es que la comida Caduca Vamos a llevarnos Esto por aquí Vamos ¿Dónde he plantado? Aquí Mira Podéis ver aquí Que he plantado Todas las trampas Así que me voy Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Mira ahí tenemos Más comida Más flim Más flim Más flim Lo tenía que haber plantado Aquí Para cortar árboles Pero bueno Vamos Vamos Entonces como digo Los alimentos caducan Cada alimento tiene Un tiempo de caducidad Incluso la La corona Es decir Las flores también Se pueden comer Porque te recuperan vida Y como podéis ver Aquí también se está caducando Así que Nada Vamos aquí A hacer Cocinar Cocinar Vamos a cocinar La otra me la ha comido Muy bien Cocinamos Cocinamos más Y bueno Vamos a hacer Una cosa interesante Como podéis ver aquí Science Ciencia Esto es muy importante Y esto lo utilizaremos Para ir avanzando Es decir No ir avanzando Sino ir consiguiendo Más recetas diferentes Ahora lo veremos Y por ejemplo Yo me quiero hacer un cofre El cofre está aquí En estructuras Cofre Y que necesito Es decir Tres Tres tablas Vale Para tablas Tenemos que ir a Refine En plan Convertir O refinar O Y como podéis ver aquí Con cuatro de madera Talada de un árbol Podemos conseguir Madera Vamos a hacerlo Vamos a ir haciéndolo Uno Dos Tres Cojo esto Hecho Leña Leña al fuego Vale Ya tengo Los tres tablones Y ahora hago así Chest Y lo coloco Aquí por ejemplo Y día dos Ya tenemos nuestro cofre Aquí vamos a guardar Por ejemplo Las flores Que espero que no me caduquen Ah Lag 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 No Lag No Que cuando pasa de día Te guarda automáticamente Eso es para Es para que no hagas trampa En plan Hagas alt f4 Por si no te ha salido bien Pero bueno Siempre se le puede engañar Aunque es difícil Así que Vamos 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 Aquí vamos Vamos a llevarnos Esto para comer De hecho me lo voy a comer ya Esto que no se usa Por ahora Vale Yo creo que ya está Vamos a coger Esta maderita Esta maderita Aquí Aquí Y bueno Estamos llegando ya Bueno estamos llegando No hemos llegado al tercer día Cuando termine el tercer día Cortaré Porque este vídeo Va a ser un tutorial básico Y vuelvo a repetir Si estoy viendo este vídeo Estar atentos Porque Estará la serie 100% grabada En plan No sé Supongo que llegará al día 40-50 Que O más O más Digo 40-50 Porque Porque es hasta donde suelo llegar yo Con facilidad Luego ya Una cosa así Complica Así que Cogemos un par de conejetes Y vamos a por la piedra Para hacer ya nuestro campamento base Como podéis ver Estás para arriba Para abajo Para abajo Para arriba Durante todo el día Y bueno Comentar Siempre Lo que Si os gusta O si no A mi la verdad Que es un juego Me ha gustado mucho Desde que Desde que leí sobre él Desde que vi En Steam Que lo anunciaron Este exactamente No recuerdo Si viene por Greenlight En plan La plataforma esta Que tú lo botas Creo que sí Pero no estoy muy seguro Pero vamos Que no me extrañaría nada Y Y está muy Muy bien Otra cosa que me gusta mucho Es que lo van actualizando Cada semana En plan Cada semana te sacan Un pequeño parchecito Así que a lo mejor Si estáis viendo esto Es una versión un poco antigua Porque ya digo Voy a grabar todo Y colgo todo Y así pues Por una parte Tengo vídeos En plan Voy colgando un vídeo En cuanto se suba Es decir Lo que me tarda en subirse Que es lo más coñazo de todo Porque Como te usa la velocidad de internet De subida Y no la de bajada De subida Aunque tengo Un mega Creo que tengo Pero Siempre le cuesta Siempre le cuesta Así que Vamos 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 A pillar roca Flint Venga Otra gol nagle Que viene muy bien para avanzar Y para algunos crafteos Voy a coger Dos roquitas más Y bueno Y está muy bien La verdad que Se lo están currando bastante Aparte ya están sacando Ya se está creando Una pequeña comunidad de modders Ya hay mods Cosa que me sorprendió Porque este juego Ahora mismo llevará Mes largo Si más o menos Un mes y pico A lo mejor cuando lo suba Llevará Dos meses Pero ya hay mods Están bastante bien Así que Y tiene Muchas posibilidades Porque Yo Con todo lo que he jugado Y he jugado Un huevo Si un huevo He jugado Vamos Ahora que estoy Leadete con los estudios Y tal Pues Por las noches Le pongo una horita Como máximo Y le echo Unas cuantas noches Y hay cosas Que todavía me sorprenden En plan de Vamos a comer ¿Has visto? La comida se ha puesto amarilla Eso quiere decir Que se está poniendo mala No pierden ninguna cualidad Es decir Simplemente cuando llega rojo Pone que si te lo comes Como que no Como que no te sentará bien Así que Bueno Pues ya está Ya creo que tenemos Suficientes rocas Ahora que Me encontré una buena zona Tenemos zona roca Y sabana Sabana aquí 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 Está muy bien Está muy bien Aparte tenemos un spawn de araña Que eso es muy importante Normalmente Eso se tiene que buscar Porque tienes que meter En un bosque profundo Vierta palos Con Con bastantes cosas Que aparecen por ahí Y aparece el spawn de araña Pero bueno Eso es una ventaja A ver donde está A ver Donde estará Aquí Donde sale la araña Este es el spawn Esa es otra cosa Que me gusta mucho Que tienes un mapa Es decir Fácil Lo alejas Lo acercas Te marca todo Absolutamente todo En plan Árboles Arbustos Hierba Tu zona base Los spawn de araña La roca Esto que se ve aquí Es un teletransporte Por el mundo En plan Es un agujero Que te come Y luego te escupe En otro lugar del mundo Normalmente No te escupe Muy lejos De donde Pero bueno Si Para viajar Está muy bien Y nada Vamos aquí A plantar Bueno Vamos a esperarnos Un poquito Voy a ver Si Vamos a crear Otra trampita Vamos a crear trampas A mi me gusta Crear Mil trampas Es una Uno de los objetivos Básicos Sobre todo al principio Ahora En botón derecho Lo convertimos en carne En carne Jejeje Aquí dice Asesinar Vilmente A lo pobre conejo Está haciendo tarde Debería hacer un fuego No me digas Jejeje Ala Esto para afuera La lluvia Antes quitaba vida Ahora no se Si quita o no Porque se lo tocan Parches Y parches También En plan Ahora me quita Ahora no Ahora si Ahora no Ahora un poco De hecho hay un crafteo Que es el paraguas Aquí no se ve Si Aquí No No se ve Pero hay un crafteo Que se llama paraguas Y cuando lluvia Te lo tenías que poner encima Ahora parece eso Que lo han cambiado Pero no estoy seguro Vamos a apoyar Vamos a acá Vamos a coger un poquito más Un poquito más Por lo que pueda pasar Vamos a coger la fling Hierba Y bueno Y esto Estos son los primeros días Los primeros días La verdad que A mi la verdad que Me tiene mucho coger los objetos Pero si realmente No te gusta coger Tantos objetos Puede Puede llegarte Un poquito a aburrir En plan Porque a lo mejor es que Habéis visto Toda la hierba Que he cogido A lo largo Del capítulo Pues Tengo 10 Tengo 10 Así que Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Vamos a crear Campamento fase Este campamento Lo bueno que tiene Que Hostia Mierda Cuando caen rayos Vale Hay la posibilidad De que caiga en un árbol Y empiece un fuego Cosa muy Muy chunga Porque Por ejemplo Si plantas un bosque aquí Que fue lo que me pasó a mi Una vez En plan Empiezas a hacer plata Por aquí Te cae Pum Te destrozamos todo Y bueno Lo bueno de este fuego Es que se mantiene Es decir Se necesitan Dos de rocas Y madera Se mantiene Pero automáticamente Cuando se apaga Tú vienes aquí Y solo le tienes que echar Combustible El combustible Aparte que aquí El combustible Dura bastante más En plan Dura el No bastante más Duras el doble Con lo que Se le echa un par de tronquetes Y dura más Cuando está lloviendo Lo que es el combustible Se consume antes Está muy bien Es muy complejo Tiene muchas cosas técnicas Yo me he estado leyendo Me he estado informando Bastante sobre el tema Porque Llega un momento Que te pierde Es decir Tiene tantas Parece que tiene pocas cosas Pero luego Oye Descubrir todo esto No es sencillo Descubrir todo esto No es sencillo Porque se empiezan A necesitar cosas raras Por ejemplo aquí Papiro Papiro Tenemos que ir a un pantano Al bioma del pantano Y coger Caña O cañamo Se pueden construir Casas De cerdos Etcétera Etcétera Y bueno Vamos a descubrir Para ir terminando Este capítulo Lo que es La siguiente evolución Que es la pala Vale Simplemente para descubrir Te pones al lado de la máquina Y si tienes los componentes Los descubres Otra cosa Ah mira El backpack Es decir La mochila Es muy Muy interesante Vale Como podéis ver Se ha puesto aquí El backpack Y ahora tengo Pues Ocho cuadros más Hay diferentes tipos de bolsas Este muy bien Sobre todo Para cuando Quieres recoger Muchos recursos En plan Quiero ir un día A recoger recursos Voy a comer Que me voy a morir de hambre Vamos a cocinar La carne Cocínate 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 Ahí vamos Venga venga Comemos Como podéis ver Ahora hay que comer mucho Pero bueno Iremos viendo poco a poco Supongo que A lo mejor En los primeros tutoriales Lo veréis Completo El gameplay Por así decirlo Pero luego iré Haciendo corte Por ejemplo O antes de grabar Cogeré un montón de recursos Para que no me veáis El capítulo Cogiendo recursos Sino haciendo cosas interesantes Y bueno Lo que siempre digo Espero que os haya gustado Comentar Muy importante Y si os gusta Y me queréis apoyar Pues con vuestra suscripción La verdad que yo Es lo que más agradezco ahora Y nada Sin más Hasta el siguiente vídeo